Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en otro capítulo más de Pokémon SoulSilver. Bueno, la última es que no lo dejamos aquí, pero ya teníamos que ir a la siguiente ciudad. Bueno, creo que es un pueblo más que una ciudad, así que vamos allá. Ya sabéis que en el anterior capítulo ganamos dos medallas y todo eso. Y aquí está, garra a Umbria. Que no nos sirve para Umbria porque diría que era un ataque físico. ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? ¡Eh! ¡Caramba! ¡Qué desastre! Me he llevado a alguien por delante por ir disparado. ¿Te has hecho daño? Voy a darte esto como muestra de disculpas. No llores, ¿eh? Me has hecho mucho daño, te voy a denunciar. Y nos da fuerza. Es fuerza. El Pokémon que sepa este movimiento podrá mover las rocas que te estorben en tu camino. Suena bien, ¿no? Con esto te ahorrarás muchos problemas cuando quieras subir montañas. Eh, ¿para subir montañas no es mejor usar trepa... trepa rocas o como se diga? Que creo que se consigue aquí, pero bien. Eh, el agua tiene buena pinta, ¿quieres que usar sursen? ¿Qué casualidad hay? Me salen Pokémon. ¡Oh, je! Ay, vamos a ir a todo esto. Me he acabado de acordar de una cosa. Animaciones, no. Eh, otra cosa. Mmm... repelente. Tranquila. Tranquilos que tengo súper repétame. Pero para lo que necesito aquí. ¡Oh, un Suicum! Pero a eso iremos más tarde. Vale, una super poción aquí. Ahí iremos más tarde porque tengo que ir con corte y ya cuando hagamos todo lo que tengamos que hacer. ¿Ves? Ahí no se puede ir. Ojalá. Y aquí tenemos... Déjame que te enseñe el poder de mis Pokémon. Déjame averiguar. ¡El señor de los Magicals! ¡Qué raro! ¡Tiene un Quillfish! No tiene un Magical. ¡Adiós! ¡El señor de los Quillfish! ¿Qué? ¡Qué curioso! Curioso, pero sí estaba claro que iba a ganar. ¿Qué tú quieres...? No me imagino. ¡Campeón pescador te quiere retar! En fin. Sin comentario. Vale, seguimos por aquí. ¡Oye! Este es mi lugar secreto. ¡Fuera de aquí, cotilla! ¿Pero qué lugar secreto si está al aire libre? ¡Ay! Esto es Pokémon. ¡Pokémoniaco Otto! Que está como una moto. ¡Oh, látigo! Sí, sí, claro que sí. Venga. ¡Adiós! ¿Y cómo es un Nidorina? Debería dar algo más. ¡Nidorino! Al menos tienes dos Pokémon distintos. Menos mal. Sí, sí. Tú prepárate para luchar en lo que cae. ¡Hasta luego! Ah, tendría que haber usado mi Pidera Lunar. Sí, bueno. Te hubiera servido contra Fluffy, pero... Luego contra Albertus Chungo. ¡Oh! Un montañero. ¿Quieres saber cómo se siente uno en lo más profundo en el Monte Mortero? Si me vences, te lo cuento. ¡Uy, uy, uy! Yo lo sé, pero me han dicho que ese monte está muy oscuro. ¿Sabes lo que hay ahí dentro? Los montañeros, eh. ¡Diglet! Pues lo siento, pero Jorge no puede contra un Diglet. Bueno, en realidad sí puede, pero... ¿Cómo que no? Vamos a sacar al mundo. Gruñido. Sí, sí. Tú hasme gruñido que la cosa va bien. Que te ataco por especial en un momento. ¡Adiós, Diglet! ¡Oh! ¡Y yo dudo! Como yo la llamo la roca que respira. Esto es lo que pasa cuando te ataco por físico. ¡Ay! ¿Magnitud 9? ¡Ay, en fin! ¿Y crítico? Bueno, que ni una sí. ¡Adiós! ¡Ductrio! O lo que viene siendo lo mismo. Tres Diglet pegados al mismo agujero porque no cabían. Esto es lo que pasa cuando compartes piso con... Con cinco personas en 30 metros cuadrados. Que no caben. ¡Olé! Y Alberto subió al 30. Ya sabéis lo que significa. Intenta aprender triturar. Joder, mejor que mordisco. Sí, mejor que mordisco es. Eso está claro. Un, dos y ¡puf! No puede ser, he perdido. Y no quiero que me cuentes lo que hacéis en la montaña. ¡Anda! Alberto está evolucionando. ¡Adiós! 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 O Feraligator, como lo queráis llamar. Yo Feraligator nunca lo he llamado. Necesito aprender agilidad... Pero... En serio, mantener movimientos antiguos No aprender agilidad Venga, adiós Ya está Ruta 42 al oeste, ciudad iris Vale, tenías que haber dicho Poblo Kaoba, eso es Poblo Kaoba, el hogar de los ninjas Pues aquí yo no he visto ningún ninja Aquí tenemos un árbol con forma sospechosa Y voy a curar los Pokémon Creo que tenía Pokébol Para lo que había que hacer ahora Ahora lo miraré de todas maneras Voy a echarle un ojo Vamos a ver Sí, sí, está ahí Ahí el gimnasio no se puede entrar Es que ni me voy a molestar en hablar con el tío Un árbol con una antena Muy sospechosa, por cierto Pero en fin Puedo hacer muchas cosas con mis Pokémon Es muy divertido Y a lo mejor es un tío Pero le he puesto la voz de tía Capistaki que... Pero que os pasa ahí con los Pokémon de tipo tierra En fin Giro rápido Tranquilo que no me puedes envenenar Soy de tipo veneno Oh, un golpe crítico Creo que no hacía falta Vale Jorge subió al 30 Perfecto Enviaba a Zubat Venga, va Voy a mandar a Pupi Así suben todos un poco Subat Subat Oh, ataque ala Me vas a hacer mucho Adiós Subat Enviarás al Lash Vamos a enviar a Alberto Vamos a enviar a Alberto en su última forma Y a ver que tal Adiós al San Lash Perder no es nada divertido Ganar sin méritos tampoco Pero en fin Venga Y Jorge está evolucionando Hoy es el día de las evoluciones Eh, un amparo Como mola Bien, puño trueno Esto sí lo sabía Olvidar otro movimiento Que va a ser carga Porque no lo voy a usar Me he olvidado carga Y... Aprende puño trueno Ojalá Uy, qué mono amparo A ver Si vais por aquí Os van a cobrar mil Y paso de perder dinero Y si vamos por aquí Aparecerá un Pokémon Pero... A ver... Super Repel Aquí Bien Os vamos para allá Me salto a esta Me salto a este también A este también Y a este también Venga Lago de la Furia Aquí es donde quería llegar Me han engañado mis ojos He visto un llorado rojo en el lago Yo pensé que los llorados Eran azules Ostras, pues de verdad Hay un llorado rojo Vos vas a capturarlo, ¿no? Y no No creo que guarde Ya que Tengo una estrategia Más o menos Para capturarlo Madre no Que voy a capturar Un llorado rojo A ver La estrategia que voy a usar Es paralizarlo primero Y luego debilitarlo poco a poco Tampoco me voy a pasar Caram Si no lo capturo Tampoco pasa nada La verdad Uy, ya ha salido hembra Perfecto Si, si, si Tú bájame el ataque Que vas bien Oh, ciclo Y retrocedo Bien Ahora retrocedo otra vez Dos veces seguidas Venga ¿Alguna más? Bien Por mí, perfecto Un crítico con el placaje Un crítico con el placaje Furia No me preocupa Ya está paralizado Y no se puede curar Poquito a poco ¿Quieres usar al siguiente? Sí Vamos a usar a Pupi Que es bastante defensivo Vale, perfecto Bien Uh, crítico No pegues más Vale Vamos a ver si cola a la primera Venga, una superamor ¿Colará o no colará? Uno Dos Tres ¡Sí! ¡A la primera! Perfecto Vale Eh, cuando aparece lo destroza todo No deja de estar furioso hasta que lo destruye todo Uh, Pokémon bastante peligroso Vale, se envió a la caja Oh, adiós Yarado No tengo que usar en el equipo Mira, obtení dos camas rojas Vale Creo que esto era para cambiarlo por el repartido de experiencia o algo así Oh, y mirad quién está ahí ¡Un Dragonite! Nah, es el Lance, pero bueno Ese Yarado rojo no parece del todo normal Da la impresión de que alguien lo ha forzado a evolucionar de esa manera ¿Viniste por los rumores? ¿Eres Lira? ¿Y tú cómo me conoces? Me llamo Lance y soy entrenador como tú Oye rumores y por eso vine a investigar Te vi luchar antes y creo que tienes una habilidad considerable Si no te importa, ¿podrías echarme una mano? ¿Por qué no? Claro, eso es Creo que las misteriosas ondas de radio procedentes del Pueblo Kaoba Son los que están forzando la evolución de los Magical Entonces esa estrella tiende de recuerdo Tenemos que ir a Pueblo Kaoba, Lira Te veo allí ¡Wiii! Dragonite lo lleva Dragonite es mi Pokémon Dragon favorito Con el de mucha gente Pues vámonos para abajo Voy a curar a los Pokémon, no vaya a ser Vale Pues vámonos Vámonos para aquí Draunite, hiperrayo No, qué bruto Ya estás aquí, Lira Tal y como creía Esa extraña señal de radio proviene de aquí El tío se quita como si nada Las escaleras están justo aquí Lira, debemos separarnos para inspeccionar el lugar Iré yo primero Pues vale Pues vale Y ahora el tío se preguntará ¿Cómo habéis descubierto la escalera secreta con lo bien camuflada que está? Vos vas a saber Ah, cuidado con estas estotas Vendrán entrenadores Bueno, entrenadores no Sino más bien Esperar Que ya no las hacen como antes Oye ¿Y tú cómo has entrado aquí? Miembros del Team Rocket Es que Estas alarmas ya no las hacen como antes Tardan 10 minutos en venir Drone Así pues Toma puño trueno Pues no voy a cambiar Venga, adiós Creo que vienen 3 por cada alarma O 2 No me acuerdo Tengo que soldado Vaya, fallé Ahora viene otro Me toca B, ¿no? No puede subir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo ningún Pokémon de tipo Psíquico Pero tengo un Hunter por fortaleza hubo que miedo si me hubieras hecho reducción aún todavía pero fortaleza vende está mordisco y que me vas a hacer mucho rata que poca experiencia de los pokémon y cámaras de vigilancia seguiremos bla 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 eso te lo dice siempre el último vale son dos voy a intentar saltarme el número mayor posible hasta encontrar el interruptor valen referente dejaba hacer efectos creo que el interruptor estaba por aquí y ese es un científico por lo tanto tendrá pokémon de tipo eléctrico antaño esto era una guarida ninja hay trampas para confundir a los intrusos como tú os vale lo que tú digas científico nato uno menos tiene más siguiente otro menos muy crítico pero que no hacía falta y otro más no evolucionas alguno de los más de maipa que otro crítico más lo sigo diciendo que no hacen falta adiós nato ya veo ya sí yo también lo veo que estás como una cabra y aquí tenemos una protección vale protección especial un botón secreto que pulsarlo sí aquí lo que sea pulsar botones mejor vale sistema de vigilancia tomó por saco eso es bueno saberlo dejará pase por aquí no pasa nada lo bueno es dejar las alarmas puestas si queréis ganar algo de experiencia por los pokémon son algo flojo y hoy ya como los de todos subiendo fuera de cámara pues eso pepita vale 5.000 de paz y ahora es por aquí me estás bien estos poco no están débiles y cansados tomadales un poco de mi medicina mira da lo mejor de ti por los poquemos venga no me traigo ni de en serio yo quiero de la bonita si me lo da que quedamos en paz aquí hay un entrenador aquí hay otro no se abre la puerta bueno necesitas una contrasilla que sólo conoce team rocket ay me vienes así de chulo a decirme eso me afecta a doble los ataques de tipo volador así que no me la voy a jugar y aún así no más ataque alas este gol va de stomp adiós que he perdido no has ganado si te parece que tiene cosas de verdad lira para abrir la cerradura de la sala donde se encuentra el emisor de ondas dañidas es necesaria la voz de alguien en particular y esa persona es el ejecutivo petrel del team rocket por lo visto se ha escondido en el despacho de su jefe sin embargo para entrar al despacho también es necesaria una contraseña y la primera debemos averiguar la contraseña del despacho de jefe no me digas land global este no querrá luchar el chico de la capa es muy fuerte le contó todos los secretos lo que no he dicho que para ser el despacho de jefe hace falta dos contraseñas gracias por el llevadazo cura total si no me equivoco los dos que eran eran un científico y una tía si la tía está aquí que si conozco yo la contraseña a lo mejor pero no es para débiles claro que sí que por veneno no el afecto de munición mucho pero en fin al menos ha acabado bueno blue podría acabar con club con hercro pero va a ser que no así que no lo que quería era usar vuelo pero en fin a bueno retrocedió perfecto veje que eso era lo que me temía ahora paralizador adiós la contraseña el despacho de jefe es color loco pero mira que lo chiváis rápido cuando queréis y el otro está era este no era este creo me desafíos un combate es una locura pero tienes agallas eso me gusta si me vences te diré la contraseña a la oficina del jefe por supuesto no hace falta enfrentarse a todos ya que tengo los pokemon suficientemente subidos y bueno siempre los puedo subir por ahí a cámara bajo un ratique ya tengo idea de cual puede ser la contraseña adiós radicate la contraseña del despacho del jefe es cola ratique capitán obvio pues vale voy a coger estos dos objetos especial x aún me acuerdo de la primera edición que sólo podéis llevar una cantidad de objetos limitados bueno me estoy refiriendo a pokemon amarillo claro que fue la primera que jugué por aquí por aquí mmm ehh robo normal estamos en un sitio que era de ninjas y de ladrones en fin ehh pues vamos por aquí vale por aquí no hay nada no electro uff no me gustan nada hola que haces oh tan joven no me gusta pero debo eliminarte ah que no te gusta pues ahora te vas a cagar si yo soy una tía muy linda bueno es la prota ratatas esos pokemon tan inútiles que no sirven absolutamente para nada mira y te confundes con los metapod seguramente un tuba mira ni un puño se muera con un impact trueno creo que cae mmm ratata mmm vamos a mandar a juan que pena que no me hiciera ataque rápido es que mira que iba a ser contador pero dije no me dejas pasar vaya he perdido otro pero que os pensais que me vais a ganar venga hombre mmm vale aquí hay algo ya lo investigare mmm y ahora quien viene oh si es silcret mmm mira donde te encuentro esta vez jeje tanto te gusta el team rocket la verdad es que me da igual lo que quiero saber es quien era ese doma dragón de la capa mis pokemon no pudieron con él no me importa que me ganara podría meterle si consigo pokemon más fuerte es lo que me mande esto fue lo que dijo que no amo ni confio lo suficiente en mis pokemon cuando pienso que perdí contra un tipo que va soltando esas memeses me subo por las paredes guau no quiero perder más el tiempo contigo o sea vienes aquí a echarme un sermón y a echarme una patada andy que te dios de verdad la presión es que combate contra él se va a cagar ultra volval y para adentro puertas cerradas si puerta abierta ju 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 aquí está ser es lira verdad como no sabes quien soy yo giovanni el gran giovanni jajajaja no cuela eh que no podría pasar por giovanni que no nos parecemos en nada me cachis con lo mucho que he estado practicando soy el ejecutivo petrol del team rocket pretendes colarte en la sala del emisor de ondas dañinas no tienes nada que hacer en la sala esa sala está protegida con una contraseña especial la contraseña es viva giovanni jeje te sorprende que te la haya dicho sin más eso es porque aunque conozca las palabras no pasará nada la puerta solo se abrirá si yo soy quien produce la contraseña pues vale petre el poste llevo secuestrado que problema chuvachi venga venga vamos a cambiar por qué no vamos a sacar al 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 adiex cofin a ratIK pues voy a mandar a gran mira pues no se te hagan A ti se te da horrible esto de entrenar Pokémon, pero en fin. Adiós, retíjate. Adiós, Petrel. Yo no pude evitarlo, que Giovanni me perdone. Hace tres años Giovanni disolvió el Team Rocky y desapareció, pero sin duda está en alguna parte esperando el momento de reaparecer. Jajaja, no importa haber perdido contra ti, de todos modos nunca podrás abrir la puerta de la sala sin mi voz. Ah, pues vale. Corre, corre. Tú corre. ¡Me voy a llevar a ti! El boy que me hizo la voz de Petrel, y sí. Sí, sí, has pensado lo mismo que yo. Ah, o Carlos. Va a quedar un poco más largo este episodio, pero así nos quitamos ya esto de encima. ¡Viva, Giovanni! Espérate, pajarraco. ¡Viva, Giovanni! ¡Viva, Giovanni! Joder con el pajarraco, de verdad. ¡Viva, Giovanni! Venga, la cerradura se ha abierto. ¡Bien! Pues vale. Vamos allá. ¡Alto ahí! Con creo que tú, como tú, entrometiéndose todo el tiempo en el orgullo del Team Rocket, está continuamente en juego. Y ya basta de palabrería, vamos a poner fin a esto de una vez. Por muy fuerte que seas, no tienes la positiva con nosotros dos al mismo tiempo. ¡Ju, ju, 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 ju! Lo siento mucho, pero vete preparando. Me parece que llegan refuerzos. No tan deprisa. ¿No os parece que un combate de dos contra uno es totalmente injusto? Eso de jugar sucio es muy propio del Team Rocket. ¿Os guste o no? Yo también tomaré parte de este combate. ¡Y Dragonite! ¿Qué? ¿Tenías un cómplice? ¿Dónde está tu sentido del honor? ¡El mío! Ustedes son los que vienen dos contra uno, pero en fin. Como su instituto provisional de Giovanni voy a enseñar lo que pasa cuando dos impertinentes como vosotros se atreven a plantar la cara al Team Rocket. Pues contra Tenea y un Team Rocket soldado. Y si es porque me han entrado a los dos. Ahora es porque es lo útil. Sí, sí. Mira, tiene un Dragonite en el level 40. Yo no sé nada. Aunque eso sí, imposible, porque Dragonite evoluciona en el 55, pero en fin. Voy a ponerlo dulce. Ah, Dragonite con vuelo. ¡Che, todo! Deslumbrar. ¡Claro que sí! Me paralita. Y el otro me confunde, fijo. Ah, no. Dragonite, pero usa vuelo contra árbol. ¡Oh, si es que! ¡Oh, si! Riturar. Pues vale. Si, mi Dragonite está paralitado. ¡Adiós, Grimer! va ya no le quedan más al soldado perfecto no se puede mover tampoco pues venga no se puede mover va a costar un poquito más de lo que pensaba adiós arbot pues vale no había efectivo le quedan dos murkrow el del viva giovanni seguro ataque ala doblemente picada adiós juan pues vale oa trueno saco jorge y un gloom claro que sí tenía que haber sacado a nexus pero en fin que no le haga mucho más crítico no está mal ácido claro que sí y la bonita vuela muy alto pero para que si ya cae pues no no cae has hecho bien en volar adiós gloom que lástima si tuvieras al tipo que podría llegar a ser ejecutivo y el otro no habla pues vale que más da ahora que el experimento de misión ha sido todo un éxito bla bla vale no estás muy pronto que no serás lo tenible que puede llegar a ser team rock jujujú pues adiós lo siento lira he visto que lo estás haciendo también tú solo que me han mantenido a los vanas vale y ahora hay que parar la señal no la puedes parar tú solo vale dragonita creo que le ha dicho algo esa es la máquina pero no veo ningún interruptor debemos de visitar todos los electros pues vale vale yo me encargo de la izquierda pues vamos a ver qué pokemon de mi equipo puede contra un electro aunque antes haga una pausa y guardo vale vale ya estoy aquí habréis notado un pequeño corte es por si acaso venga va electro al 23 encima sígueme haciendo chisrido que para qué pantalla luz claro que sí venga a veces de ya que no voy a atrapar a ninguno yo no sé no qué chispa que chispa tiene no sé no voy a entrarichi no sé Adiós, Electro. Y me queda uno. Adiós, Franky. Ah, Pupi, remátalo tú. Desenrollar, este es más o menos fuerte, venga, adiós. Una experiencia gratis. Pues ya está. Por fin se ha detenido esa extraña señal y seguro que el lago ha vuelto a la normalidad. Y todo gracias a ti quiero darte las gracias en nombre de los Pokémon. Ah, sí, toma esto. Me lo he encontrado por ahí, pero yo no lo necesito. Blamuzín. Es Torbellino, enséñaselo a un Pokémon y podrás cruzar Torbellino. Pero recuerdo que solo podrás usarla por el juguete con la medalla de gimnasio cago. Lira, el viaje para ser campeón Pokémon es largo y difícil. ¿Aún así quieres continuar? Ya veo, no, tienes razón. Si hubieras abandonado tan fácilmente nunca hubieras seguido ese sueño en primer lugar. Espero verte de nuevo. Bueno, pues con esto de que dice Lance que nos veremos de nuevo lo vamos a dejar aquí. Así que espero que os haya gustado. Gracias por ver el vídeo, visitar el canal y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!